¡Hey! ¿Qué pasa colgaos? Bienvenidos una vez más a los cazafantasmas. Bienvenidos aquí, estamos con nuestro equipo de protones, con nuestro compañero y rodeados de una fantasmagórica escena. ¡Wow! Encuentra a los otros cazafantasmas. Vale, en el capítulo anterior... En el capítulo anterior nos separamos. Veamos qué tenemos por aquí. Se indican que igual hay que utilizar esta mierda. ¡Oh! Puede ser que no. ¿Ahí veo algo? ¿Esto qué es? Nada. Esto es menudo pedazo de cementerio, eh. Está bueno esto. Que va loco. ¡Ah, coño! A ver, me has venido de aquí. Pues ahora que es por aquí. ¡Joder! Vamos a ir así mejor, si no me mareo. ¿What? ¡Eh! ¡Eh! ¡Objeto, objeto! ¡No! ¡Uh! Está aquí mismo. O puede ser que no. ¿Aquí? ¡Ey, what? ¡Eh! ¡Está aquí es esto! Artefacto maldito acumulable. Un extraño árbol de frutas negras. ¿What? Bueno, oye. Artefacto acumulable. Venga, por aquí. ¿O somos la cena? ¿O somos la cena? Vale, nunca han probado, claro, el equipo de protones bajo la lluvia. ¡Eh! A ver, nos van a dar un calambrazo. La más buena está cayendo. A ver, la verdad que hay por aquí. ¿Dónde están nuestros compañeros? ¡Hostias! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿What? ¡Eh! ¡Coño! Vale, parece que no tienen... ¡Hostias! No tienen ningún problema los equipos... ...de protones. ¡Hostión! Por ahí, por ahí. ¡Vamos a meterse! ¡Vamos a meterse! ¡Vamos a meterse! ¡Vamos a meterse! ¡Putas calaveras! ¡No estoy ya casi está! ¡Venga, compañero! ¡Eh! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Está pido una trampa! ¡Dale otra hostia! ¡Y aquí la tenemos! ¡Dale! ¿Qué coño? Me están zumbando desde atrás El puto desgraciado Mientras no suelta al fantasma, vale ¿Tú qué coño? Desgraciado, cabrón Un fantasma menos Para mí ¡Oh, me he disparado! Hijo de puta Eh... ¡Coño! ¿Qué pasa? A ver más ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Pero eso qué es? ¿Un coche? No ¡Ah, es un ataúd! El puto amo soy ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Es un ángel colgado aquí? ¿Hola? ¿Y esto? Es como si lo estuviese el árbol atrayendo hacia él, ¿no? ¡Qué raro! No se ve nada Vale, ¿qué? ¿Para dónde? Está claro que por aquí no ¿Dónde está el resto del equipo? ¿Dónde está el resto del equipo? Detecto algo ¿Qué es? Por aquí ¡Hostias! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cabrón! Por atrás ¡No, no, no, no! ¡Un coche de no! ¡Un coche de mierda! ¡No, no, no, no! ¿Se lo puedo coger esta mierda? ¡No, no puedo, no, no, no! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Hostia! ¡Wow! No me da, chaval ¡Mira, lo tengo, lo tengo! ¿Le he quitado algo de la cabeza? Vale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Mira, mira cómo le baja la vida Mira cómo le baja la vida ¡Uy! ¡Uy! ¡Woo! ¡Habaya chimenea! ¡Ja, ja! Eso sí que es tener ardores ¡Hala! ¡Más por culo! Vale, un tochete menos Tenemos que salir de aquí No jodas Vamos por allá Y se nos ha abierto el camino Aunque no sé dónde ¿Qué, por aquí? Estamos cerca Vale Vale, pues igual por aquí ¡No es! O sea, debe ser un cachondeo Para un cazofantasmas Estar en un cementerio ¡Ja, ja! No lo había pensado bien Y es que por aquí tampoco ¡What! ¡Ah! ¡Espera, espera, espera! ¿Qué es esto? Nada Genial Bueno, ¿qué, compi? ¿Para dónde? ¿Scanner? ¡Hostias, me cago ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué esta mierda! ¡Holo! ¡Adiós! ¡Hostias, qué bien! ¿Se ha ido aquí de dentro? ¡Pero qué... ¡No, no, el gordo no! ¡El tocho! ¡Quítale! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Coño! ¡Hay dos, hay dos, hay dos! ¡Hay dos! ¡Qué fantástico! ¡Esto es luciferino! ¡Hay tres! ¡Hay tres! ¡No puede ser! ¡Hay tres, tío! ¡Qué coño es esto! ¡Tú! ¡Vete a tomar por culo ya! ¡Anda, bajo! ¡Hay tres! ¡Me están tumbando! ¡Eh! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene uno! ¡Vienen dos! ¡Oh! ¡Qué viene! ¡Eh! ¡Pero dónde voy ahora! ¡No! ¿Y por aquí? ¡Uy, qué mala idea! ¡No, que viene! ¡Un desgraciado! ¿Qué pasa? ¿Te estás metiendo conmigo, chaval? ¡Hala! ¡Uno menos! ¡Una cabeza menos! ¡Una cabeza menos! ¡Una cabeza menos! ¡Están dando, pero... ¡Venga, uno menos! ¿Y estos fantasmas de cacho en mi mierda? ¿Vale vais a pillar, pero...? ¡Eh, tengo uno atrapado! ¡Tengo uno! ¿La trampa? ¡Ah, no, no! ¡No! ¡Wow! ¡Corre como el viento! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Eh, no! ¡Mi compañero! ¡Está ahí doblado en el suelo! ¡Venga, majo! ¡Vaya paliza nos están metiendo! ¡Hostia! ¡No he cogido la trampa! ¡Qué putada! ¡Ah, sí! ¡Hostia! ¡La coges automáticamente! ¡Me gusta, me gusta! ¿Dónde están los tochos? Bueno, pero... ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Venga! ¡Venga compañero! ¡Échame una mano! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mándolo para ahí! ¡A Echo! ¡Hijo de puta! ¡Deja de menearte tanto! ¡Cabrón! ¡Vale! ¡Mi vida está muy, muy baja! ¡Oh, tengo otro, tengo otro! ¡Vale! ¡Está tontao! ¡Quítate la trampa! ¡Trampa! ¡No, no, no! ¡Quieto! ¡Vaís! ¡Vaís! ¡Relaja! 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 ¡Por estos relojes! ¡Dónde está la trampa! ¡Y... ¡Ahí está! Creo que viene otro Y se va a pegar la puta gracia ¡Yeah! ¡Ahora tú chaval! ¡Te toca! ¡Wow! ¡Te tengo! ¡Relaja! ¡Relaja! ¡Toma! ¡Venga! ¡Trampa! ¡Equí, equí, equí, equí! ¡No te muevas mucho! ¡Cabrón compañero! ¡Echa buena mano! ¡Que se va para todos los lados! ¡Ahí va! ¡Perfecto! ¡Wow! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Que queda otro encima! ¿O qué? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sí, queda otro! ¡Queda otro! ¡Y los tengo! ¡Wow! ¡Unos cuatro fantasmas seguidos, chaval! ¡Ahí está la trampa! ¡Uh! ¡Prelaja! ¡No puedo ir para atrás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Echo de echarme la mano! ¡Un poco para atrás! ¡Yepa! Creo que cuando te ayuda un compañero es más fácil de controlar al fantasma porque si no te vas para todos los lados como unos locos ¡Vale! ¿Y los tochos? ¿Dónde está? ¡Well, hello there! ¡Ray! ¿Y ustedes bien? ¡No hay nada que mató en este grado! ¡Gracias por acompañarnos en la partida! ¡Están poniendo todo lo que tienen para evitar que nos llegara a ese mausoleum! ¡Esto es lo más que puedo ir! ¡Vale! 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 ¡Qué majos! ¡Ah! ¡Se puede romper! ¡Bueno! ¡Wow! ¡Sí que se puede romper! ¡Sí que se puede romper! ¡Sí que se puede romper! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenía que hacer esto! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja! ¡No pasa nada! ¡Sin problemas! ¡Ay, moco! ¡Woo! ¡Qué buena pinta! ¡Vale! ¡Recordamos que también! ¡Pico coño! En el anterior capítulo decían que iban a aparecer el destructor igual en otra forma ¡Hostia! ¡Es una cara! ¡Ya no hay cara! Esto se nos viene abajo en cualquier momento ¡Qué coño! ¡Ah, está dando con los mocos el tío! ¡Es un cudo, vamos! Más que nada me está moqueando a mí pero bueno ¡Oh, objeto! ¿Dónde? se ha ido por aquí no ¡Vamos, objeto! ¡Quita! ¿Por aquí mismo? ¡No! ¡Quita esto! ¡Quita! ¡Quita! ¿Vale? ¿Hay cabrones de estos? Ahí está el objeto ¿Vale? ¿Cómo voy a ir? Es que puede haber un portal de estos rosas rojita por aquí ahí se va a ir al objeto espera que voy al objeto tú siga ahí dándole duro campeón y ahora te ayudo no te preocupes coño me has dado una opción me no apoyé jamás en el pecado ¡No! ¡No! ¡Qué tal! ¡Mira! ¡Una calavera de mira de esos gallos! ¡What! ¡Venga! ¡Te voy a ayudar! ¡Que no se diga! Estos cabrones aparecen desde un portal de estos rositas pero no lo veo no hay justo portal para cerrarlo con los ojos ¿Qué tal ahora por aquí? ¿Me estoy quedando sin esto? ¡Ep! ¡Uh! Se ha abierto algo por aquí ¡Vale con la escopeta! ¡Hostias! ¡Viene a por mí! ¿Cómo? ¿Por qué viene a por mí? ¡Vete a la por culo! O sea tienen al otro delante y se me viene a por mí ¡Venga, chaval! ¡Cuidado! ¡Es tonto! ¿Qué tal lo está estando? ¡Dale a las ramas! Recarga Voy a recargar Enfría creo que sería ¡Uh! ¡Cómo está cayendo! ¡Tú también! No voy a sacar ni una rama en pie Bueno, empieza ¡Ja! ¡Chan! ¡Chan! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¿Qué pasa? ¡Bucos! ¡Qué cabrones! La música se está viniendo arriba totalmente ¿Por qué no puedo quitar esos mocos de ahí? ¡Cabrones! No puedo, ¿eh? No, no No se puede ¡Wow, wow! ¡Uh! Tíos Se me vuelve otra vez a minimizar los juegos, tío Y sigo sin saber por qué No tengo ni idea Se me minimizan así sin más Estoy jugando y a los nueve minutos o por ahí hace me piro Sin ningún tipo de mensaje de error ¡Stias! ¡Ey! Sin ningún tipo de mensaje de error Absolutamente nada ¡Eh! ¡Cabrón! Mira, aquí está el teleport este Vamos a cerrarlo Perfecto Y puede que ahí haya otro ¿Sí? Se me va a correr ¡No! ¡No, no, no, no! Esto es Mocos, mocos, mocos Bueno, mocos ¡Hostias! ¡Uh! Mocos, chaval que hay aquí Va, no pasa nada por no quitarlos todos Avanzamos Y salimos de esta mierda ¿Qué es esto? Esta vez ¡Uh! Susto Coño Estamos muy cerca ¿Qué? Yo, aquí está ¿Qué? Yo, aquí está ¿Qué? Yo, aquí está Sí, ahí está Bueno, en una situación Me parece que es posible causarle un mal Pero no creo que nada que tenemos nos va a hacer una pared Entonces, ¿qué es nuestro plan? Ray, ustedes vean ese lado Creo que estoy picking up algo dios ¿Qué es tuyo en esto? Un puesta indestructible ¿Qué? Vale, tenemos que abrir esta puerta, pero no es que las herramientas es poco para ellos. ¡Coño! ¿Qué coño es esto? ¡Ángeles! ¡What! ¡Ángeles te tiran fuego! ¡Adiós! Me han tirado para abajo. Gracias, compañero. ¡Muy bien, tengo! ¡Woo! ¡Qué hostias! ¡Pero what! ¡Pero es que tanto padísimos! ¿Cómo? ¡Si no les bajo la vida! ¡What! Me han vuelto a tirar, o sea, ya me han tirado dos veces. ¡Hala! ¡Y encima peña de esta! ¡Tócate al cojón! ¡Eeeh! ¿Qué me hago? ¡Hostias! ¡Pero jambo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se lo han puesto a mí! ¡Eh! ¡Tabrón! ¡Otra vez! ¡Hombre, es lo que pasa cuando vienen todos a por ti! Teniendo ahí el coche, teniendo todo. Son como cupidas que tiran flechas de todo. ¡Ah, mira! Están yendo ya por los compañeros. ¡Ahí va! ¡Hostia, es la buena! A ver. ¿Cómo se tira? ¡Epa, epa! ¿Cómo se tira va esto? ¡What! ¡Eh! ¡What! ¿Otro, en serio? ¡No! ¡No! ¡Pero qué coño! ¡Tú! ¡Tú! ¡Se han pasado siete pueblos! ¡Y cuatro ciudades, tío! ¡Qué jodes! ¡Hala! ¡No tomas por culo! ¡Bien, bien, bien! ¡Me gusta, me gusta! ¡Uno está medio agarrado! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Otro menos! ¿Y esto? ¡Hala, venga! ¡Otro! ¡En serio! ¡Ahora sí! ¡Un montón de ángeles aquí, tú! ¡Tío de puta! ¡Ahí estás! ¡Coño! ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa, cabrón? ¡Hostia, es buena esta de los ganchos, tío! ¡Me han tirado otra vez! ¡Ah, me han tirado el compañero! ¡Espera, compañero! ¡Eso es! Primero hay que ir a por estos cabrones. Pedazo de cabrones. ¡Oh, te tengo! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, tengo los dos inútiles! ¡Venga, uno menos! ¡Eh, cabrón! No sé cómo coño me he librado de esta. ¡Venga, otro menos! ¡Ahí va, la hostia! ¡Tú, a ver, a ver! ¿Qué está pasando aquí, tío? Esto más... ¡Hostias! Pero esto más que nada hay que traer aquí un pazo, cabrón. ¡Wow! Está yendo hasta una cantidad de lag aquí. ¡No le llego, eh, tío! O sea, ya lo... ¡Hala, tío! ¡Pero qué coño! O sea, ¿es en serio esto, tío? ¡Ah, toma por culo! ¡Eh, misión fallida! ¡Sí, mis pelotas! O sea... Vamos a ponernos serios. Ha fallado la misión porque habré muerto un montonazo de veces. Tengo un escáner. Ah, sí, vea, así está. ¡Eh, por aquí! ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Yo, pequeño help! ¡Pero qué! ¡Ya estoy preparado! ¡Cuando queráis! ¡Voy os por diciendo! ¡Cacho cabrones! ¡Hostias, que mierda! ¡Pero no creo que nada que tenemos que hacer un dento en esto! ¡Ja! ¿Se pueden girar? ¡Hala! ¡Hala! ¡Tóquete los cojones! De buenas a primeras, al suelo. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vámonos! ¡Que nos vamos! ¡Tú tira hacia abajo! ¡Otra vez! O sea, con una... Con un solo gancho... ¡Eh, cabrón! Con un solo gancho bastaría, creo. ¡Que no estoy seguro! A siempre que voy a por estos, me acaban tirando por atrás. ¡Me cago en tu calavera! ¡Tú, tú, tú! ¡Que me vas a dar! ¡Que me vas a dar! ¡Ya me has dado! ¡Hostia, pero qué coño! No sé cuántas veces se puede caer... ¡Tú, cógele! ¡Cógele! ¡Cógele! ¡Cógele, tío! No sé cuántas veces puedo caer... Unas cuantas, por lo que veo. Pero esto, chaval, pero qué coño... ¡Eh, venga! ¡Qué coño! ¡Buah! ¡Tío! ¿Por qué no les coges? ¡Toma, tonto! ¿Pero cuántos hay? ¿Hay que hacer algo? Porque esto no me lo puedo creer. De verdad que no me lo puedo creer. ¡Hala, venga, tíos! ¡Hala, venga, tíos! ¡Qué coño! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What the fuck? Aquí hay algo. No, mierda. Aquí hay como un tarro. ¡Es un objeto! ¡Eh, what! Es un objeto. No sé, tío. ¿Qué hay que hacer aquí? No tengo ni idea. Una puerta indestructible ataca a una frama de damage. Un poco de golpe de conciencia y las higiencias podrían simplemente romper. ¡Toma, tíos! ¡Toma, tíos! Espérate, a ver. Creo que he pillado algo. ¿Puede ser esto? ¡Vuelve que romper esto! ¡Ey, cógelo, cógelo! ¡Eh, cógelo, pero cógelo! ¡Tenéis esto a los cojones! ¡Pero mira para atrás, mira para atrás! ¡Pero se están quitando ellos los hijos de puta! ¡What the fuck! ¡Eh, venga, tío! O sea, esto opino que sobraba bastante. Se podría haber hecho de muchas cosas distintas. ¡Nuestra, cacho, mierda! ¡Hala! Misión fallida. ¡Ya, sin más! ¿A este como que...? ¿Es el marco lo que dicen? ¡Ah, espera, espera! ¡Está medio roto ya! ¿Qué va? ¿Cómo hago yo esto? No, tío, es que... ¡Ah! ¿Cómo puede ser esto así, tío? ¿Cómo puede ser esto cierto? ¡Eh, venga! ¡A ver! ¡Venga! ¡Qué va, igual no es así, tío! ¡Sí, sí que se rompe! ¡Eh, que hijo de puta! ¡Sale, y claro! ¿Cómo te has liberado tú? ¡Pero mira los que hay aquí! ¡What! ¿Cómo se liberan? ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¿Cómo puede ser esto tan obioso? ¡Ah, mi...! ¡Qué, qué, qué! ¡Qué, qué! ¿Cómo? ¡Misión fallida! ¡Ehh! ¡Poco acá! ¡Venga, tío! ¡Es que a tomar por culo te vas a ir con, chaval! ¡Hijo de perra! ¡Ahí las tí! ¡Hala! ¡Hay que moverte mucho, 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 mucho! ¡Y hay que tener una puntería bestial! ¡Hijo de perra! ¡No! ¡No! ¡Mmm! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Otro! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Se ha apagado una! ¡Una boca se ha cerrado! ¡Eso no lo había visto yo! ¡Digo, puta! ¡Cómo me dan tanto, tío! ¡Esto es increíble! ¡No, tío! ¡Míralos! ¡Se está rompiendo! ¡Rompe! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¡Holo! ¡Estoy muy a tomar por culo! ¡Eh! ¡¿Cómo, cómo?! ¡¿Cómo, tío?! ¡O sea! ¡Ooooh! 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 ¡Cógelo! ¡Aquí mismo! ¡Cógelo! ¡Ahora, venga! ¡Yo estoy pa' caer! ¡A ver, chaval! ¡Yo estoy pa' caer al suelo! ¡Estoy a... ¡Cabrón! ¡Cógelo! ¡Cógelo! ¿Por qué no... ¡Lo coges! ¡Dios! ¿Me siguen disparando aunque esté en el suelo? ¡Es que... ¡Qué alucino! No puedo, tío, no puedo con esto Lo siento, esta va a ser la última que voy a intentar No puedo con esto Y no puedo con esto ¡Venga, coño! Tío, ya se ha cerrado O sea, ya se ha apagado una de las bocas Te juro que... ¡Woooh! ¡Woooh! ¡Ahí va, se le he dado ya! ¡Ja, ja! ¡Pringo! ¡Qué le vas a dar, tío! ¡Qué le vas a dar, tío! ¡Qué le vas a dar! ¡Que al final me vas a dar! ¡Al final me has dado! ¡Cabrón! ¡Eh, se ha apagado otra boca! ¡Se ha apagado otra boca! ¡Dale! ¡No me dispares a mí! ¡Vamos! 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 Uf, esto ha sido... Tengo que reconocer que ha sido un poco basura Eso no lo hubiese colocado yo ni... Esta parte del juego ¡Qué puta mierda! ¿Eh? Tether the gate to my bumper And I'll pull it down ¡Ok, ahí va, ahí va! ¡Dame un poco más! ¡Justo para ser seguro! ¡Woooh! Y me da ¿Y el coche está bien? ¡Sí! El coche es sagrado Espera, que ya que estoy con mi equipo De que me da un pucho miedo esto ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ecoaal! ¡Eso es que esta Matrix se es suman purificativamente ¡G repito! ¡Eo-Poche! ¡Oh! ¡Oh, hemos llegado ya chalai! ¡Istεις ahora! Vale, vamos a dejarlo aquí Que lo he pasado excesivamente mal Imagino que estos cabrones se van a poner Se van a recobrar vida O algo así, ya verás Pues vamos a dejarlo aquí, espero que os haya gustado Si os ha gustado, por favor, darle un like Recuerdo que se lo edite hacia arriba y no hacia abajo Y en el caso de que os haya gustado Nos veremos en el siguiente capítulo Así que nada, un fuerte abrazo Y que os den ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!